Y ahora nos vamos a Escuintla porque también allí se genera información. Vean, en este lugar las autoridades dieron con los responsables precisamente de dar muerte a un joven en el departamento de Escuintla. Este asesinato se ejecutó el año pasado. Dos hombres y una mujer fueron capturados este jueves en el municipio de Iztapa, Escuintla, por ser los presuntos responsables de la muerte de dos adolescentes de 17 años el pasado 20 de diciembre del 2017. Los detenidos fueron identificados como Norberto Mardoqueo Chomo Duarte, de 40 años, Ilana Michelle Grajeda Gómez, de 20, y Kevin Alberto Chomo Ramírez, de 19. Durante la captura a los detenidos se les incautaron varias armas, municiones, teléfonos celulares, droga y 11.000 quetzales en efectivo, que presuntamente es producto de actividades relacionadas al narcomenudeo. Todos fueron conducidos al juzgado de Escuintla.